Un lector de Así Prensa nos escribe desde Guatemala preocupado porque ha encontrado una página web repleta de argumentos supuestamente judíos en contra de la Iglesia Católica y en contra de la Virgen María y pregunta cómo los católicos debemos reaccionar frente a estos ataques. Primero vamos a los ataques. Los católicos no tenemos por qué reaccionar a los ataques. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la verdad porque estamos en la Iglesia verdadera fundada por Jesucristo y todos los demás están en el error y para poder sustentarse en el error van a utilizar insultos, agresiones, prepotencias, exageraciones, palabras ridículas. Entonces los católicos ¿por qué tenemos que preocuparnos? Miren si yo quiero hacerme mala sangre y mal hígado es facilísimo irme a internet y comenzar a encontrar críticas e insultos aquí y allá. Yo soy católico la verdad está en mí no porque yo la poseo sino porque me posee a mí por misterio de la gracia. Ahora en el caso específico lo digo en general en los ataques que encontramos en los hermanos protestantes fundamentalistas etcétera pero en el caso de estos judíos es un caso todavía más trágico y lo voy a explicar. Los judíos no son misioneros o apostólicos. Los judíos creen que ellos han sido elegidos por el pueblo de Dios y que en consecuencia el judaísmo se transmite solamente por consanguineidad. Una persona que quiere ser judía no puede serlo o existen caminos en alguna de las versiones del judaísmo que en última instancia son extremamente exigentes para poder convertirse en judíos. Los judíos hoy en día se dividen desde el punto de vista de la práctica en tres grandes grupos. Los judíos ortodoxos o jacidis, jacidims que son aquellos que vemos vestidos completamente de negro con su sombrero negro cumpliendo con los requisitos del deuteronomio de tener la cabeza cubierta, con el cabello relativamente largo también cumpliendo con las exigencias de las normas del Antiguo Testamento y con la barba crecida y también las patillas muy crecidas incluso al punto de formar unas volutas como unos rulos que caen de las sienes. ellos se visten de negro muy austeros y cumplen con la práctica al pie de la letra de todas las exigencias judías ya sea desde la caída del templo cuando el judaísmo dejó de ser una religión del templo tras la destrucción de Tito del templo pasaron de ser una religión del templo a una religión del libro, es decir, de lo que conocemos como el Antiguo Testamento la Torá, los cinco primeros libros y los profetas y luego de libros que varios sabios judíos han ido escribiendo a lo largo de la historia y que componen un conjunto conocido como el Talmud. Junto con estos judíos ortodoxos existen los llamados judíos conservadores que mantienen muchos de los principios mantienen por ejemplo el principio de cocher, de la comida que no se debe mezclar, de las cosas que no deben comer por ejemplo marisco, por ejemplo cerdo y que deben mantener además vajillas separadas para los productos lácteos, de los productos no lácteos, siguiendo unos códigos de alimentación extremamente rígidos entonces celebran también las fiestas principales del Yom Kippur, del Rosh Hashanah, de la fiesta de las tiendas celebran por ejemplo la fiesta de las candelas o del candelabro, la fiesta de la Hanukkah pero digamos a diferencia de la interpretación estrictísima que hacen los judíos ortodoxos o los jazidis ellos no solamente conceden la iniciación que sería equivalente a la confirmación conocida como Bar Mitzvah donde son introducidos a la comunidad de la sinagoga y pueden participar ya con los varones sino que los judíos llamados conservadores no ortodoxos consideran que las mujeres también tienen que ser educadas y han generado el Bas Mitzvah, la versión para mujer luego están los judíos liberales que practican básicamente lo que quieren como cualquier protestantismo liberal, aceptan rabinos homosexuales, aceptan rabinas mujeres pero obviamente los ortodoxos y los conservadores los denuncian como no verdaderos judíos étnicamente luego de la diáspora, es decir, de que los judíos salieran de Tierra Santa quedan solamente aquellos que permanecieron en Tierra Santa y sufrieron las humillaciones de los musulmanes por ejemplo, que fue un grupo minoritario con un gran sentido de territorialidad y un gran orgullo de haber sido los resistentes existen luego aquellos llamados azkenazis que forman parte del centro y el este europeo y luego están los judíos conocidos como sefardíes o sefaradíes que son los judíos que se asentaron en el sur de Francia, en España, en Portugal y en Italia y que de alguna manera son más mediterráneos, digamos así existe luego una pequeñísima minoría de judíos que emigraron al cuerno de África y que incluso con el paso de los siglos racialmente han ido adquiriendo una cierta semejanza racial de piel oscura a los etíopes osomalíes y ellos son los judíos falashá o falasha que fueron rescatados en un operativo hace pocas décadas o en un operativo para traerlos desde esta tierra hacia Jerusalén todos los demás judíos autoproclamados judíos por si acaso en América Latina los judíos que están en América Latina en grandes colonias como por ejemplo pueden ser en Argentina o en el Brasil o en Nueva York son descendientes de alguna rama la mayoría de ellos askenazis pero hay algunos sefardíes también por ejemplo en el Perú o en el Brasil entonces estas comunidades judías se mantienen como tales a raíz de la descendencia pero han surgido cosas raras en el mundo como por ejemplo unos africanos protestantes en Uganda que decidieron siguiendo a su líder dejar de ser protestantes para convertirse en judíos y comenzar a aplicarse a sí mismos la ley judía y luego surgieron otros en Estados Unidos entre los hispanos que decidieron hacer lo mismo y se proclamaron judíos y que realizan las prácticas del Antiguo Testamento rezan el Shemak Israel meciéndose utilizan filacterias utilizan capas utilizan la kippah sobre la cabeza pero estos judíos son judíos autoinventados y en consecuencia son judíos que no son reconocidos como tales por el resto de los judíos cuando uno va donde los verdaderos judíos y les dice oye porque ustedes han puesto esta página web que ataca a los católicos ellos dicen esa página web no es nuestra es de un grupo de gente que se convirtió en protestante y luego de protestante se convirtieron en judíos y que existen en algunas regiones como una minoría entre los hispanos en Estados Unidos que se han comido ese cuento de alguien que se le ocurrió volverse entre comillas judío pero que no han sido aceptados dentro del judaísmo porque el judaísmo no hace proselitismo considera que los únicos que son judíos son aquellos que han descendido de Abraham y que siguen la línea abrahámica por sangre, por consanguineidad nacidos de otros judíos en cambio estos judíos si mantienen un origen protestante porque provienen del protestantismo y hacen apostolado y hacen apologética y tienen estas páginas web agresivas entonces lo que nosotros tenemos que sentir por estos pseudo judíos es un poco de compasión caritativa pensando, bueno, están tan confundidos que al alejarse de la iglesia católica se convirtieron en protestantes y hoy en día se han convertido en judíos latinos que para los mismos judíos es algo inaceptable, es aberrante no son judíos y en consecuencia nosotros los católicos no tenemos que tomar ninguno de esos ataques en serio y mucho menos los que provienen de estos autoproclamados judíos que además según los judíos practican la religión judía a medias haciendo una mezcolanza completamente propia hasta la próxima y que tengan un buen día